Música Buenas a todos chavales, bienvenidos a este nuevo video, si se acuerda de ese episodio anterior España, Portugal, Grecia, Noruega Y el tema del Kurdistán está ya apañado Pues ahora toca invadir a los british Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Esa es la cosa Nada, ¿cómo lo vamos a hacer? No, si esto es fácil ¿Puedo o no puedo? Uh, sí puedo Pues venga, ahí con ejército de 24 va a ser lo guay Ah, sí Ahí vamos a asediar todo Bueno, nada, esto mejor Vale, ahora con esto, pues que se vayan haciendo los días Y ya está Hasta el 4 de mayo de 2033, bueno, es un mes Y ya de ahí, pues, estos que se vayan apañando Les damos Ulster y listo Ulster se lo doy a los ingleses y ya está Pero, ¿quién será el que gobierne así? British Nationalist Party Es que no sé cuál será, pero bueno Ay, pues, a saber De momento me está gustando como tenemos el mapa Con lo de New World Order Luego a ver Como tiramos Para Finlandia y demás, supongo Que sería lo divertido Irak y demás También hay que apañarlos Aunque yo creo que me puede dar tiempo Pero al menos si la zona de Irak y demás Si la quiero apañar El resto, como tal Si acaso Sudáfrica Por el tema de liberar La nación de Namibia Y estas dos aquí Que era Lesotho y el otro Joder, nunca me sale el nombre Es que Swaziland, vamos No me sale el nombre Pero era donde los Tulu Vamos, que eran aquí Vale, los tenemos Estamos preparaditos Ya van acumulando días Así que a ver qué tal Ahí estamos Vale Vale Vale, luego ya se justificará Y demás Así que A ver qué tal Nos esperaremos Yo creo que un poquito Y ya En plan Unos cuantos meses Seguramente Hasta que El desembarco Este listo Así sea todo de golpe Y tiremos Sin problemas 4 de mayo Ah pues Al final A lo mejor No hace falta ni esperar Veamos Estos los aviones Vamos a cogerlos todos Vamos a llevarlos para Francia Es que lo que tiene Para eso Lo que me mola Es eso De que Cuando ven que no Tiene mucho Y además Están pasando Cosas como esta De que De que les estamos Construyendo todo Llega un punto Que dicen Bah pues Nos ponemos A lo nuestro También En este caso Bueno Como sigamos así No va a haber Nada que edificar Porque ya Rusia Vamos Yo creo que me lo puedo comer Incluso al ruso Voy a mirarlo Por si las moscas Pero Portugués Republic La bandera Me gusta Me gusta la bandera Rusia 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 ¿Dónde estás? Pues no le veo Seguro que me lo he pasado Pero no le veo Así de primeras A menos Que Ya no sea Mi puppet Aunque no lo creo No tiene Pinta Aquí está Bueno Así me lo podría Integrar Me coste 50 Pero nosotros Tenemos 50 Sin problema Lo veis 16.000 No lo podríamos Alesionar Pero ya sabes Que mi objetivo Ahora mismo Es Me gusta más Un mapa Como lo que tenemos Ahora en la realidad Sé que no lo voy a hacer Perfecto O bueno O tampoco Es muy difícil Hacerlo perfecto Pero No creo que me vaya A salir así Así de buenas Vale Vale Esto más por distribución Yo creo Sí Así Así que esté Todo bien distribuido Y ya Esto ya sería Para bombardear Están a puntito Ya Le queda 20 días Bueno 23 realmente Y aquí estamos Ya casi a 4 Pues voy a esperarme Un poquito 165 Cuántas tenemos Rondando por ahí Aunque bueno Voy a enviar más Por si las moscas Florida cost Hay que enviar Todos los posibles Ah vale Este era El que estaba aquí Ah sí Y este Sí Que sea No Es Convoy Racing Pues el Flash Para que no salga Nadie De la isla Mira Antes de que llegue A los 10 días Ah sí Y ahora vienen Los gordos Señores Más que nada Porque así Antes de que Lleguemos A los 10 días Ya Habrá Los barcos Estará Machacando A los barcos Ingleses Tendremos A los aliados De nuestra parte Y así No nos la Aliará Se me ha trabado la lengua Nos la liarán Los ingleses Con alguna cosa De desembarcos Vale Ahora hasta que Estén todos Y a saber De momento Va muy lento A ver Poquito a poco Y la marca Parece que se ha unido Y Bélgica Y de aquí Francia Todavía no se ha unido Ni Países Bajos Ni Alemania Ni Luxemburgo De los que vemos Pero tener A los británicos En nuestra parte Va a ser muy bueno Yo creo Y ya de ahí Pues No quedarán Ni muchos retos Más Ya será Simplemente Ir a por En este caso Ir a para Liberar a Siria Ver el tema De Palestina O a lo mejor Podemos Poner A Israel Estaría guay Y hacerlo De Libia Que Yo creo que es algo Muy importante Aunque parezca Tron que no Vale Y este era El último Que estábamos haciendo Así que mientras Ahora vamos a desembarcar Y todas estas mierdas Pues Le voy a meter El Casus Belli A Irak Y luego Como va a ser Sencillo Se lo voy a meter A A este A No A Palestina No A O si A Palestina Árabe Saudí Yo creo que El mejor Va a ser Árabe Saudí Joder España Turquía Esto va Lento No No Para Arabia Saudí Deberíamos dejarlo Como está Realmente Aunque eso sí Estoy haciendo una Economía interna De la alianza Muy curioso Porque entre todos Tenemos yo creo que Todos los recursos Del mundo Salvo algunos casos Como el Puede ser el caso De Sudáfrica Que tiene un montón Que no me sale Pero es la Que es un Circulito No Coltan No Que sería No el coltan Es otra cosa Y no está Níquel Ahora lo miro Porque no me acuerdo Ahora mismo Cual es El producto exacto Me refiero Ahí el nombre Seguramente a lo mejor Alguno diga Ah cruzado No se sabe Que es eso Pero tú lo estás mirando Joder Yo no Yo no Yo no estoy mirando Y no No sé cual es No sé cual es A ver si acaba ya Ahora Ya por fin Ahí para que Se peleen los barcos Y ya Fije todos los paisas Que son Madre mía Eso sí Tengo que devolver Gibraltar A España Y las Malvinas Junto a Era Georgia Se llamaba la isla Georgia Sí Georgia del Sur Pues Argentina También Vale Esto sobre todo Lo estaba haciendo Por eso Por los barcos Con Diego O Interesante Vale, uno ahí Van 24 Me la querían liar, pero al final Es que tengo tropecientos mil barcos aquí O sea, moscas Para que estén bien bajados eso Porque ahora van a venir más de los míos Más barcos para desembarcar Hay que desembarquen todos bien Vamos a meterlos No, esto ahora Era invasión pura Y ahora esto Hacia arriba No le llegan bien de recursos Comprendemos Anda, que creo que se mueran bien Vale, a ver si esto ahora Se meten de lleno Debería haber abierto más frentes Bueno, así tienen pocos Tropas A ver, poco a poco Vale Vale 98-99 Vale Vale, ahí poco a poco nos vamos abriendo cada vez más A ver si podemos hacer ahí con todo que estaría guay A ver si podrían abrir más frentes, estaría guay Mis aliados A ver, que se abran bien Dos y dos Ahí, ahí, ahí eso quería ver yo Desembarcos por un tubo A ver si podemos por lo menos apoyar a esto Dover ahora Y ahí ya iremos hacia el norte Vale, está yendo esto bastante bien A ver si podemos seguir así Y ya que vemos que esto va bien Vamos a justificar aquí 340 Y aquí 220 Vale, y ahí ahora a ver si se pueden ir abriendo Y ir subiendo Ahí, ahí vamos para hacer todo el caso Perfecto León, coroal Puff A ver si aquí se van abriendo Sí, aquí Aquí estamos ganando mucho terreno 30-31 Vale, ahí, ahí bien Nos estamos abriendo Nos estamos abriendo Muy bien Venga, que ahí ya Esto ya es recuperar La moral Creo que era lo verde Si mal no recuerdo Sí, lo verde Ah, organización, perdón Y eso ya es los suministros O sea, los fusiles Y todo eso Vale, con Londres Ahora Esto ahora estamos recuperando Bastante Vale, esto ahora va bastante bien 567, vale Luego ya esto lo dejaré reposar Si veo que Irlanda O Ulster No No reaccionan a nada Vale Vale, esto ya de por sí Ya vamos subiendo Poco a poco Bien, ahí poquillo a poco Vayamos Vayamos Subiendo y echándoles Encima intentaban desembarcar aquí Ha tenido que ser demasiado para ellos esto Mientras nosotros ahí reparando Vale Vale, pues aquí ya Así Y ya rematamos la faena Y ahí ya muere Vale Y encima lo peor es Brasil Ahí desembarcando ya Ah, perdón Que me lío Ah no, si Este Y este Y este ya Nada Yo que quería hacerles Un daño Y tocar Tocar terreno irlandés Pero lo veo difícil Ah, menos mal Pensé que no Nada me apetecería más Que meter a Gales Pero Sintiendo mucho No lo voy a hacer Voy a Irlanda Ahora A ver Dónde está Irlanda Aquí Algo así Más que nada Para tenerlo Bien histórico Peter o Lugin No sé quién es Ah, este sí Nick Griffin Pero Hostia Pero si este no era Si es el del Millennium Pero bueno Por lo menos Ya Reino Unido Está de nuestra parte Bueno, alegría ya Ya era hora A ver Esto fuera Llegará rumbo A Irak Ya esto No lo apañamos Nosotros La invasión De Irak Señores Vale Y ahí ya estará Preparado Para todo Y ahí ya estamos Reparando a Saku Así que a ver Qué pasa Me ha quedado Al conservador BNP Es British National Party A ver Si Britain Fish O Britain National Party Vale Entonces Hubieran cogido Este lado Far Right Control Si lo ves Nationalist Si Es este Hubieran cogido Este lado Pero no lo hicieron Eso les pasa Por elegir La falsa democracia Por tonto Declaración de amistad A ver En política internacional Powerful Union H Poe iris trade the friend de mexico y de west africa pero y estados unidos no han hecho nada conmigo entonces cómo es eso de la expresión de lealtad o no sé qué mierda bueno da igual estamos ahí ya preparando para ir a por irak y por sería al líbano el 18 noviembre de 2033 así que lo voy dejando por aquí espero que os esté gustando la serie en el próximo vídeo y pararemos irak así que nada cuidaros y nos vemos en el próximo vídeo teos volt y Gracias por ver el video.